Hola amigos de youtube, este es un nuevo video de Soundtrack, vamos a jugar con el otro, el otro Sony Crash, pero con su serie crack, esta magicidad, oh ya no me quites, ya pues yo te quito de ti, ya pues, respeta pues si me escuchas en este video, respeta ya, de tu cama está arriba ya, vamos a ver el siguiente capítulo de diamantito perdido, ojalá que él te sepa respetar, por fin que ya puse esos barrotes de hierro, de ti está arriba, voy a ponerle, tu cama está arriba, tu cama está arriba, ojalá que respetes ya, ¿Lo en serio? Así sea, se ve No, este es el otro, oye No, este es el otro, toma tus cosas, tienes que saber cómo jugar, pues No, este es el otro, oye Y si quieres puedes coger de acá No pasa Ya, chao No, este es el otro, oye Le puse esto para el otro Sónica Píl, me lo roba. Piedra. Vada. Mi hacha. Mi hacha. Vamos a hacer la escalera. Ojalá que haga caso. ¿Dónde está? Si él no me acompaña no va a querer hacer el siguiente capítulo de Diamantito. Oye. Ven. Escucho zombies. ¿Qué haces? Hola. Hello. Y ahora este. Refugio. ¿Qué haces? Francesca. Ay no. Juan Pueyres. ¿Dónde está el otro? No. No. Ya vamos a la casa ya. Ya voy a anochecer. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Con este, nos avisa el capítulo Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo vamos a hacer las escaleras Y en el próximo vamos a buscar el diamantito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!